El día de hoy les vengo presentando a esta hermosa Echeveria llamada Subrígida. Esta Echeveria, como muchas otras, está mayormente en México. Esta mide aproximadamente unos 20 centímetros. La roseta alcanza hasta los 30, más o menos los 30 centímetros. Comúnmente es de color verde, si se alcanza a ver. Pero a la exposición al sol se pone un color así como moradito, como este que ven aquí. Contiene también proina. Esta plantita la tengo comúnmente con poco sol. Más bien con exposición a la luz, pero no el sol directo. No está totalmente a la intemperie. Así como van viendo, tiene un poquito alargadas sus hojas. En el momento que la compro en el vivero, me la da totalmente morada y con las hojas muy pequeñas. Quisiera pensar que es porque la tenía mayor exponente en el calor. Pero pues yo no siento que esté etiolada. Simplemente ha crecido un poquito más. La tengo con tierra de hoja. Comúnmente le pongo humus de lombriz y o este... Ese es de jabono de borrego. Se me fue el nombre. Bueno, con eso la tengo. Le pongo un poco de tierra de hojas, el humus, el abono y lo que tenga por ahí, si tengo algún tipo de abono de otro tipo de tierra. Está muy sana. A esta le ponemos agua comúnmente una vez a la semana. La repapo toda. Bueno, no me refiero que todo y las hojas. Las hojas no las toco. Pero aquí en la tierrita le pongo muchísima agua hasta que salga por los orificios. Nada más o tampoco la baño, pero... Para que no se sequen. Comúnmente las hojitas cuando se empiezan a deshidratar se ponen arrugaditas. Pero ahí ya le faltaría mucha agua. Entonces esta sí se le pone por lo menos una vez a la semana. Dependiendo, ahorita ya va a empezar el verano. Por lo menos aquí en México ya va a empezar el verano. Entonces, este... Hace más calor y más si las llevan en el sol, pues les tienen que poner el agua necesaria. Y pues en general es eso. Esta no me ha florecido. Pero las flores, o más bien el tallo con flores, también mide alrededor de 30 centímetros. Más o menos. También, ¿qué más quisiera comentarles de esta planta? Pues ha crecido medianamente esta... Esta planta la tengo, me parece que desde enero del 2021. No, me parece que desde diciembre. Entonces me la dieron muy pequeña. Aquí se alcanzan a ver las hojitas todavía que tenía. Y cuando llegó aquí es cuando empezó a crecer. Empezó a crecer bastante. De hecho, ahorita ya creció más del doble de lo que. De cuando llegó. Este... A estas casi no le pongo vitaminas. Hace... En primavera, cuando empezó la primavera. Lo que hicimos fue poner un ligero fumigante. Por lo de las plagas. Pero en sus hojas no le coloqué nada. Para que no se dañaran. Fue aquí en la tierra donde se lo colocamos. Nada más tengo una... Una sola planta. De esta no tengo ni bebés ni otra. Es la única que tengo. Entonces es la única que les puedo enseñar. Espero y se esté alcanzando a ver desde ahí. Ya que sí está... Está muy... Muy amplia. Bueno. Espero y les sirva. Si tienen alguna pregunta me pueden dejar. Y se las contestaré con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.